La voz es el instrumento musical más antiguo. Podemos suponer que la primera actividad musical humana estuvo ligada a la voz. Después vendría la percusión corporal y finalmente los instrumentos musicales. La voz se usaba en la prehistoria para comunicarse tanto para la caza, para rituales, para avisar de peligros, combates, etc. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. La voz humana es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. Pasa el aire de los pulmones a la laringe. Dicha laringe está compuesta por un esqueleto cartilaginoso que permite el paso del aire, en cuyas paredes internas hay dos repliegues llamados cuerdas vocales. Las cuerdas vocales producen esas vibraciones en la laringe. En la inspiración están abiertas, se cierran o se ponen tensas en mayor o menor medida cuando se canta. Al aumentar la presión de aire se abren y se cierran y esto es lo que produce el sonido. La clasificación de voces es la siguiente, de la más aguda a la más grave, soprano, mezzo-soprano y contra alto para las voces femeninas. En las masculinas se llaman tenor, barítono y bajo, de más agudo a más grave.